Juan Carlos Romero Hicks de un partido del cual me siento muy orgulloso de pertenecer a él. Sin embargo, en el ámbito del Senado, soy Juan Carlos Romero Hicks, senador de la República y represento a Guanajuato. Por fortuna, llegué al Senado después de haber servido con el privilegio de otras experiencias, haber encabezado la Universidad de Guanajuato, el gobierno de Guanajuato, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Me ha correspondido también, junto con la Reforma Constitucional, ver las reformas a tres normas de manera directa. Uno, la Ley General de Educación. Dos, una ley especial del Servicio Profesional Docente. Y tercero, una ley del Instituto Nacional de Evaluación. Y luego, complementado con el hecho de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en el camino me fueron asignando tareas adicionales. Tengo la gran oportunidad de coordinar a los senadores del PAN en el tema internacional. Adicionalmente, ser el coordinador de mi grupo parlamentario en el tema anticorrupción. El tema al que más le hemos dedicado tiempo es el tema educativo. Nosotros hemos estado en la educación prácticamente toda la vida previa, de una u otra manera. Sin embargo, todos los temas son muy importantes. El sindicato es una representación legal que, de conformidad con la ley, tiene tres funciones. El estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Entonces, algo que la Secretaría de Educación Pública no entiende es que hablar con el maestro Juan Díaz, que es respetable, no es hablar con un millón y medio de maestros. Y habrá que revisar la relación. Porque por el mal diseño, a partir de 1943, cuando saqué el Sindicato Nacional, y luego se hace el primer régimen de condiciones de trabajo, en 1946, por la distorsión, el sindicato se convirtió en patrón. Y el patrón dejó de serlo. Y esto no es contra el sindicato. Es solamente el reconocimiento de que cada uno tiene lo que le corresponda. Entonces, por eso hago una gran separación. Porque soy orgulloso egresado de la Escuela Pública Mexicana. Y también reducir todo a una expresión de una maestra o de un maestro líder sindical es un despropósito. Porque ellos no son los dueños de la agenda educativa. Destaco el 13 de marzo de 2017. El secretario Rodrigo Nuño presenta el nuevo modelo educativo, el cual me parece que está bien diseñado. Se hizo un gran esfuerzo. 21 eventos nacionales que empezaron con el secretario de Chayfet. Tres temas, educación básica, educación media superior y educación norma. Solo que al momento de la presentación no había maestros, no había directores, no había padres de familia, no había alumnos. Los que estaban principalmente eran los miembros de la dirigencia sindical. ¿Es un tema sindical? No. ¿Es un tema donde el sindicato puede participar? Sí, pero de manera indirecta, pero no a título del sindicato. Poco a poco la CEPA ha ido ajustando sus criterios. Sin embargo, no es común que los secretarios de educación se sienten con los maestros, con los padres de familia, con los alumnos, con los directivos, con los egresados. Ahí es donde se construye la patria. Entonces hay que mejorar y separar los ámbitos de atribuciones de lo que es el sindicato y lo que es la autoridad. Estoy preocupado, primero, porque no la conoce la reforma. Segundo, porque no ha hecho un diagnóstico. O sea, al no tener un diagnóstico, segundo, no tiene un tratamiento del tema. Al menos no le he escuchado a él una sola intervención que señale que es el diagnóstico y es el tratamiento alternativo. Y las expresiones que ha hecho son de aparente consentimiento a una línea sindical. Lo cual podría entenderse viniendo de su orientación ideológica, pero el maestro no es el sindicato. Y yo lo que quiero es que el próximo presidente de México escuche a todos los maestros y que vaya más allá del sindicato. Y que si el próximo Congreso y el próximo presidente de la República tienen sugerencias críticas, propositivas y comprometidas, la hagan. Al día de hoy, si las tiene, no las ha mostrado. Y de su equipo inmediato, casi nadie tiene conocimiento del tema educativo. Son muy pocos. El doctor Anaya fue diputado federal en la escritura anterior cuando se aprobó la primera etapa de lo que algún día será una reforma educativa. Segundo, porque no tienen los prejuicios a favor o en contra del sindicato que tiene la persona anteriormente mencionada. Tercero, porque a diferencia de la anterior, tiene una capacidad de diálogo y de escucha que es muy importante. Y en esto hay que entender que hay que escuchar, hay que tener empatía. A mis compañeros los respeto y creo que están equivocados. Porque prácticamente casi ninguno de ellos hubiese llegado al Senado si no hubiese tenido el apoyo del partido. La mayoría de ellos son senadores de lista. No son senadores de elección directa. Entonces, si ellos tenían alguna diferencia, deben trabajarla internamente en el partido y no exhibirla de manera pública. Eso en política se le llama imprudencia. Y se le denomina falta de gratitud. Entonces, considero que el camino que tomaron no fue el camino de la construcción de la política, ni de la diplomacia, ni de la vida partidaria, que uno espera sea humilde, prudente, sensible e incluyente en todos los casos. Es muy difícil encontrar resultados en su trayectoria. ¿Cuáles son los resultados específicos en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la propia Cancillería? Y no me gusta descalificar personas. Se me ocurre que su conocimiento de la realidad es limitado y su capacidad ejecutiva también lo es. Para mí el Presidente de la República necesita cinco atributos. Uno, pasar la prueba de la integridad. Creo que él es una persona que ha cuidado eso para su alrededor. Ocurrieron muchas cosas que no nos explicamos por qué las permitió. Dos, que tenga una visión de Estado. No conozco si la tiene. Tres, que tenga nuevos conceptos de desarrollo económico y social. Desconozco si los tiene. Cuatro, que tenga una capacidad ejecutiva aprobada en cargos ejecutivos. Y este perfil es lo mismo para cualquiera de los aspirantes. No tiene experiencia municipal, no tiene experiencia estatal, no tiene experiencia en un cargo de elección popular. Y finalmente que tenga un conocimiento global y de relaciones exteriores. Y sin descalificar la gestión del doctor Mide como canciller, considero que hizo poco y dejó pasar mucho para poder fortalecer la relación. No considero que sea el mejor perfil para el presidente. Lo importante no son tanto los partidos. Es que los jóvenes recuperen la confianza en México. Todos recuperemos la credibilidad en las instituciones. Eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.